La Calle Crew Motherfucker Directo de mi cuaderno, demostrando mi talento Exponiendo el movimiento, al son de mi dialecto El momento correcto, caminando atento Discreto y sencillo, ante nadie me humillo Directo de mi cuaderno, demostrando mi talento Exponiendo el movimiento, al son de mi dialecto El momento correcto, caminando atento Discreto y sencillo, ante nadie me humillo Caminando por el destino, escribiendo ritmo latino Nacido de una tierra donde el frío pega fino Donde para brillar no necesito dinero Simplemente esmerarme y al gueto serle sincero Eso fue primero, muchas lágrimas cayeron Pero lucho día a día pa' conseguir lo que quiero Le canto al microfón, la vivencia que yo llevo Lo hago de corazón, con mis brothers yo rapeo Rimando un contenido, doy mente a lo presente Sacando lírica de varios que escucho, acompaña a mi people de mente La calle viene sonando, este sonido está consciente Retumban los parlantes, mi rap dice presente Directo de mi cuaderno, demostrando mi talento Exponiendo el movimiento, al son de mi dialecto El momento correcto, caminando atento Discreto y sencillo, ante nadie me humillo Directo en mi cuaderno, demostrando mi talento Exponiendo el movimiento, al son de mi dialecto El momento correcto, caminando atento Discreto y sencillo, ante nadie me humillo Es rap o reggae, todo level, pero sabes es frecuente En la estrida alegre, con mucha weed y beats Vacilaba el fin, apunte hits in deep, es eso comprendí Todo mi estilo leve, nuevamente aprende A full jales de verde enciende, cada vez que emprende Todo rap consciente, pasa de THC potente Siempre soy diferente, le hago frente A todo de tipo de gente, que se cree coherente Pues chamón no aparente, lo que no vive diariamente Los cucos no mienten, de lo que en el barrio ya se siente Directo de mi cuaderno, demostrando mi talento Exponiendo el movimiento, al son de mi dialecto El momento correcto, caminando atento Discreto y sencillo, ante nadie me humillo Directo en mi cuaderno, demostrando mi talento Exponiendo el movimiento, al son de mi dialecto El momento correcto, caminando atento Discreto y sencillo, ante nadie me humillo Caminando todos los días, entonando melodías Me despierto atrapado en el ritmo de este verso Con felicidad doy mi esfuerzo Consumiendo arte puro de la calle pa' su mente Si sabe cómo se siente llevar a este monstruo dentro Hoy no poderlo controlar Sigo escribiendo rap con ciencia Letras demenciales corta penas Caminando por las aceras Escribiendo ritmo latino Que lo siento cada latido Mis sentidos activados Escribiendo a apuño y letras nuevos contenidos Sonidos, sonidos, diferentes estilos Surgimos de abajo, represento el barrio Y todo lo que hago no lo hago y agrado Continuando día a día y esmerándome lo que plasmo Plantiéndome ese sueño Rapper para todo mi pueblo Donde crece desde pequeño y siempre lo llevo de recuerdo Directo de mi cuaderno, demostrando mi talento Exponiendo el movimiento al son de mi dialeto El momento correcto, caminando atento Discreto y sencillo, ante nadie me humillo Directo de mi cuaderno, demostrando mi talento Exponiendo el movimiento al son de mi dialecto El momento correcto, caminando atento Discreto y sencillo, ante nadie me humillo Sanga City 04 Centenario está presente Propi Records Propi Records